¡Gracias! No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. ¡Gracias! 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 Aquí vamos. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. Gracias. 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 Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. Ay, mierda. Estoy bien. Y casi muero. ¿Dónde están? No. 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 Esto lo escribirían. La base cerebena. Es algo... Ese sí es un generador. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Falta energía ¡Gracias! 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 ¡No nada! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Este golpe fue ruidoso! ¿Y ahora qué? Encontré una nota, con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Cerevena. Cerevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar. Desde ahí. Vamos. ¡Ay, mierda! ¡Mira! Hotel Cerevena. Tiene que estar ahí. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita cedra. Vaya creatividad. Directo al grano. Vamos más cerca y exploremos. Bien. Ahí vamos. Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo diría... que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. Lo marcaré mientras seguimos. Ah, supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban... en manos de los infectados. O de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno. Usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Ah, mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una ZC. Me empiezo a dar cuenta de eso. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí. Tienes razón. Debo decir... Esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos ocho. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Hola. Ok. Creo que eso es todo. No. Ok. Dice reparto de comida. En Boston, hacíamos filas larguísimas y estaba horrible. Me volvería loca. Algunos lo hicieron. Vamos, busquemos una entrada. Wow, Pedra sí que aseguró este lugar. Boston siempre necesitaba comida. El hambre te desespera. Genial. No, 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 no. Spring y la quinta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oye. Mira esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay algo aquí atrás. Hay algo aquí atrás. Hay algo aquí atrás. Hay algo aquí atrás. Hay algo shorts. Hay algo aquí atrás. Hay algo. Hay algo de descanso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Cuidado! Gracias. Gracias. ¿Cómo entran a estos lugares? No lo sé, pero odio eso. ¿Y eso? ¿Y eso? Creo que ya limpiamos este lugar. Gracias. 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 Aquí vamos. Gracias. 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 ¿Qué haces? Una lista antigua. ¿Qué haces? Gracias. Ah, los lobos estaban ganando e intentaron escapar. No se necesitan mucho si son tan crueles. Debemos tener cuidado. No hagamos estupideces. Bien, Jessie. Creo que tú te lo buscaste. Cuidado. No. 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 ¡Mierda! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!